RETO DIARIO TV PRESENTA Recordar el acontecimiento histórico de 1810 es trascenderlo en el tiempo para enfrentar las lecciones de ayer con nuevos retos y desafíos del presente Es por eso que conmemorar los 205 años de la independencia y la valentía de aquellos héroes que nos dieron patria tiene especial significado Es un suceso que se mantiene fresco en los albores del tiempo y que permanece vivo con la luz del presente Es también experiencia leccionadora que debemos aprovechar quienes asumimos una responsabilidad pública Esa enseñanza abierta al tiempo que debemos considerar para seguir transformando a México Los poblanos no podemos ser impasibles ante este suceso histórico Hagamos de la historia un diálogo de nuestro tiempo para seguir transformando a Puebla Reflexionemos juntos sobre los problemas fundamentales que aquejan a la sociedad Y decidamos el rumbo que habrá de seguir nuestra entidad para enfrentar con decisiones inteligentes los retos que viven Puebla y la República La historia de nuestra patria es una historia para construir un mejor futuro Las expectativas de un pueblo germinan cuando el futuro se determina por la grandeza de su pasado Nunca olvidemos que cuando el pasado deja de asomar su luz sobre el futuro La sociedad del presente vaga en la oscuridad de la incertidumbre Por eso las generaciones de hoy tenemos la responsabilidad de resolver las deudas sociales con la sociedad Nos corresponde actuar en el presente y decidir sobre el futuro de los poblanos Tengamos la certeza de que el camino que hemos andado en los cuatro últimos años es por donde deberá avanzar la Puebla amada Y visualicemos con mayor certidumbre el futuro de la Puebla que todos soñamos Una Puebla que tenga como meta final el desarrollo humano equitativo Una Puebla donde la democracia siga creciendo por todos los rincones del Estado Una Puebla que incluya en el progreso los sectores sociales más desprotegidos Reto Diario TV presentó Reto Diario TV presentó